La producción que se obtenga de la moringa y la jaltropa es a través de sus semillas para obtener el aceite y posteriormente el biodiesel. Hay tres o cuatro categorías de biodiesel de acuerdo a su calidad que serán empleados desde la industria automotriz, la industria que necesiten esos energéticos y que se obtendrán con una mejor calidad, con la garantía de no estar contaminando el medio y esto implica una respuesta de instituciones como la Universidad de Harvard, como el Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto Bio y la Universidad Autónoma de Sinatra. ¿Qué otras se construirán en el estado? Bueno, por lo pronto es la primera, es una proyección a más largo plazo, se va a ver funcionamiento, se va a detectar, se va a mejorar y ya este modelo se va a replicar en otra parte del estado. Comentaba, ¿cuántos empleos va a generar la fábrica? Bueno, aquí se habla hasta de generar hasta 3.000 empleados o empleos, no aquí, sino a nivel estatal, desde quien siembra, desde quien cosecha, quien transporta, quien procesa, pero sobre todo poner un energético que tú sabes que no contamina, que te mejora la eficiencia de tu automóvil y que es un energético renovable. ¿El producto ya sabe dónde va? ¿Se va a ir? Bueno, ya hay proyección, eso ya sería una vez que esto empieza a producir, se van a focalizar, que ya se tiene la proyección, la entrega de estos productos. Gracias.